Definitivamente, creo yo que las tres que más asemejan, y la que más asemeja es la gracia. La que uno, porque es poco agraciado y lo pueden ver, está achantado, ese no es cara, ese sello. Y dos, porque es un picaflor, sí, es un picaflor. Vuela muy alto. Mira, yo creo que Ignacio tenía una chica muy guapa, la mejor que iba a encontrar en toda su vida, como lo es Angel Fox. Y no la supo valorar. Y no la supo valorar, por eso la perdió. Eres un tonto, Ignacio, déjame decirte a nivel nacional que es un tonto. Espero que Angel nunca más vuela contigo. Te hago una pregunta, ya que acabas de decir esto. ¿Te arrepientes de haberle brindado tu amistad, cariño a Ignacio Balagas? Sí. Tengo algo que decir que es muy importante. Es fuerte, la verdad. Sobre todo para las familias que nos están escuchando. Cuando yo conozco a Pato hace poco, y lo veo en su canal de YouTube, y no es el pato que yo veo. ¿Qué ves tú? Veo ahora a un Patricio duro, resentido, molesto. Es un pato silvestre. Entonces, la pregunta es, ¿qué guarda tu corazón, Patricio? ¿Qué hay detrás de esa dureza? ¿Por qué estás tan molesto con alguien que solamente quiere ser tu amigo? Mira, Tomasito, yo creo que soy una persona súper blanda, súper chévere, que no tiene ningún sentimiento negativo en su interior, pero sí me molesta. Creo que como cualquier persona normal, le genera frustración, bólera, rabia. Que una persona salga así al fresco a hablar pachotadas tuyas solamente para querer aprovecharse. Yo creo que Ignacio Balagas sacan lo peor de mí. Patricio, creo que veas el otro cuadro de la imagen en la pantalla. Está quebrado, está abatido. ¿Tú piensas que esas lágrimas son honestas o serían lágrimas de cocodrilo? Ricardo, ¿le podríamos hacer primer plano? ¿Qué lágrimas? ¿Qué lágrimas? Permíteme, por favor. A ver. No, perdóname esta. He visto por lo menos una ha salido. Está llorando. No, de verdad, de verdad está llorando. Eso demuestra que tiene sensibilidad. Eso demuestra que es un ser humano, es un hombre de carne y hueso. Es que está riendo, Ricardo, está riendo. Doctor Tomás Angulo, tratemos de darle un mensaje a la familia. Yo... Esta es una escena de la vida real. Esta es una... Esta es una...